Vive Castilla y León, en Vive Radio, con Carlos Tabernero. Vive Castilla y León Desde la 1 hasta las 3 de la tarde para informarles de todos los asuntos de interés que tienen lugar a lo largo y ancho de nuestra comunidad con sus protagonistas, ya saben, las gentes de Castilla y León. Nos pueden escuchar a través de la FM en los distintos diales provinciales en nuestra página web www.viverradio.es, en las plataformas de streaming y podcast y en las redes sociales de Vive Radio. Todo ello con el sonido perfecto del que nos provee cada mañana nuestro técnico, Ángel de Jesús. Es martes, es 19 de diciembre y hoy vamos a tratar un tema que siempre es importante, pero quizá más sensible aún para las fechas que se acercan. El aislamiento social y la soledad no deseada, esa realidad a la que se enfrentan nuestros mayores y no tan mayores. Un problema para el que la Junta ha puesto en marcha un teléfono gratuito para detectar, atender y combatir los casos que se producen en la comunidad y poder así ponerle remedio. De ello hablaremos con la consejera de Familia, Igualdad de Oportunidades, con Isabel Blanco. Nos iremos también hasta Ávila, en concreto hasta Navarrevisca, para que su alcaldesa nos hable del curioso proyecto en el que se han involucrado junto a otros 280 pueblos de montañas de España, 35 de ellos en Castilla y León, y que se llama Mi Pueblo en el Britis. En unos minutos les contamos más sobre este tema que seguro que despierta curiosidad. Seguiremos además de ruta por los pueblos de Castilla y León para irnos hasta Ampudia, en Palencia, que es desde este sábado uno de los municipios más bonitos de España. Se une así a una lista que cuenta con otras grandes joyas de nuestra comunidad como Pedraza, Candelario, La Alberca, El Burgo de Osma, Urueña, Lerma o Puebla de Sanabria, entre otros muchos, hasta llegar a los 28 pueblos de Castilla y León que se encuentran entre los más bonitos del país. Y continuaremos la ruta en Carrión de los Condes, que ha sido elegido por los telespectadores de Castilla y León Televisión como el pueblo más bonito de la comunidad en este 2023, tras una reñida competición con otras ocho localidades de nuestra tierra. Todo esto será hasta las 2, pero recuerden que después, a partir de las 2 y cuarto, continúa la sintonía de Vive Castilla y León en la Bodibán Álvarez. Y ahora, cuando son la 1 y 3 minutos del mediodía, comenzamos. Vive Radio. Vive Radio. Es Navidad. Se acercan, ya saben, días de reuniones y de reencuentros con la familia y con los amigos, días de compañía y calor de nuestros seres queridos para combatir el frío, días de fiesta y de celebración por el año que acaba y por el que comienza. Y en esos días, en estos días, hay una realidad que está ahí, invisible para quien está acompañado, que es la soledad no deseada, algo que afecta principalmente a la población mayor. De hecho, en Castilla y León existen un total de 161.500 personas mayores de 65 años que viven solas, es decir, una de cada cuatro personas que supera este umbral de edad hasta hace unos años, cuando se iniciaba la jubilación, pues vive sola en Castilla y León. No solo eso, sino que de esas más de 160.000 personas que viven solas, más de 107.000, es decir, dos tercios del total, son mujeres. Si a todo ello se le suma la dispersión y la baja densidad de población con la que contamos en esta comunidad, pues el fenómeno de la soledad no deseada se convierte en una realidad social compleja y cada vez más extendida en Castilla y León. Por ello, la Junta, a través de la Consejería de Familia, Igualdad de Oportunidades, ha anunciado la puesta en marcha de nuevas medidas dentro de su plan de acción contra la soledad no deseada y el aislamiento social, entre las que se encuentra un teléfono gratuito al que tiene acceso toda la ciudadanía para detectar, atender y combatir esa realidad cada vez más extendida entre nuestros mayores, la soledad no deseada. Y para hablarnos de esta medida y de esas otras novedades que incluye el plan de acción de la Junta, contamos en esta tarde de Vive Castilla y León con la Consejera de Familia, Igualdad de Oportunidades de la Junta, con Isabel Blanco. Buenas tardes, consejera. Hola, buenas tardes. Ayer anunciaron ese teléfono que se llama Cerca de Ti, cuyo número, además recordamos, que es el 900 264 812 y que es totalmente gratuito para las personas que se encuentran solas en nuestra comunidad. ¿Va dirigido, consejera, solo a las personas mayores en situación de soledad no deseada o puede acudir cualquier ciudadano que se encuentre en esta situación? A ver, va dirigido a cualquier persona que tenga los sentimientos de soledad no deseada porque esta no afecta solamente a aquellas personas que viven solas. Hay personas mayores, personas jóvenes que pueden vivir acompañadas pero que tienen esa sensación de aislamiento social o de soledad no deseada. Entonces, todas ellas pueden recurrir a este teléfono. Como decía, es una nueva medida que ponemos en marcha dentro de este plan que aprobamos unos meses, compromiso del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, especialmente con las personas mayores, con las personas de nuestro mundo rural, en esas situaciones en que es más posible sentir esa soledad, sentir ese aislamiento social. De estas medidas que pusimos en marcha en su día, por ejemplo, a través de los CEAS, estamos detectando también situaciones de soledad cronificada. Personas que ni siquiera quieren salir de su casa, aunque no vivan solas. Y ahí es donde tenemos que actuar. Y esa es la gran novedad o la gran importancia de este nuevo teléfono que ponemos en marcha. Es informar sobre los diferentes recursos que hay, de actividades, de asociacionismo, de cursos y demás. Pero también los profesionales que van a estar al otro lado van a ser capaces de identificar los distintos factores de riesgo y la estimación del riesgo que pueden tener esas personas que llaman y proporcionar ese acompañamiento, derivación y gestión de esos apoyos que pueden necesitar. Y en un momento dado, si las situaciones son urgentes, incluso que entre a actuar el 112. Por lo tanto, es un teléfono para todas esas personas que sientan esa soledad no deseada. Es decir, consejera, que tiene una doble vertiente. Por un lado está apoyar y ofrecer recursos e información sobre distintas actividades que se realizan en las diferentes capitales de provincia y en los diferentes pueblos y municipios de la comunidad, dirigida precisamente a estas personas que se encuentran en soledad no deseada. Pero también para que la administración tenga conocimiento de quiénes son estas personas y de cómo poder ayudarles, ¿no? Y tener quizá una base de datos en la que poder saber cuántas personas hay y cómo se les puede ayudar. Sí, más que una base de datos, el detectar esos casos más críticos. El decir, necesitan una atención sanitaria, necesitan una atención, a lo mejor en algunos casos, psicológica o social, y se trata de poder derivarlos a esos recursos. Muchas veces esas personas a lo mejor no saben dónde acudir o cómo pueden acceder a toda esa red de recursos que hay o incluso cuál es la red. Entonces, se trata ante la situación que ellos manifiesten de poder trasladarle lo que hay y a la vez derivarlos a ellos a esos recursos que tiene la administración en general. Pero supongo, consejera, que esto sí que se diferencia, por ejemplo, de otros mecanismos ajenos a la administración, como pueda ser el teléfono de la Esperanza. Esto no tiene tanto que ver con eso, sino con ofrecerles recursos para que salgan de esa situación, ¿no? Esto va más allá. Queremos que sea un paso más allá de lo que podría ser el teléfono de la Esperanza. Se trata de que a través de esa llamada, precisamente, se puedan detectar esas situaciones de mayor soledad. No solamente hablar, sino que al otro lado del teléfono va a haber profesionales que puedan poner encima de la mesa los distintos recursos para ayudar a satisfacer las necesidades que ellos tienen o las demandas que ellos pudieran presentar. Muchas veces no saben ni que las tienen y no saben lo que pueden necesitar. Se trata de ayudar. Es el compromiso que tiene este Gobierno, el ayudar a las personas más vulnerables, a las personas que más lo pueden necesitar. Y, de hecho, de que puedan conocer todos esos recursos, no sé, consejeras, y precisamente en estas fechas, por acercarse a la Navidad, tiene más importancia el haber sacado este teléfono y si además hay más recursos para que en estos días navideños las personas que se encuentran solas o que tienen de manera subjetiva esa situación de soledad puedan sentirse más acompañadas. Es verdad que las fiestas navideñas precisamente acrecientan esa sensación de falta muchas veces, de pérdida o de soledad. Por eso entendíamos que dentro del paquete de las nuevas medidas que ponemos en marcha era importante hacerlo ahora. Poner en marcha el teléfono, poner en marcha otra medida que es para las personas mayores de 65 años darles la posibilidad de que puedan venir a comer o cenar los días Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo a los centros de la Gerencia de Servicios Sociales en todas las provincias, en todas las capitales hay por lo menos una residencia de personas mayores. Entonces el objetivo es abrir las puertas también para que esas personas mayores que se sienten solos que esos días especiales puedan estar acompañados, puedan acompañar también a los residentes y a los trabajadores de esos centros y en el fondo es facilitarle un poquito más el día a día en estas fiestas difíciles, en muchos casos para todos ellos. Pues ya lo han oído. Pueden acudir a las residencias de la comunidad, aquellas habilitadas, aquellas personas que se sientan solas para bien cenar en Nochebuena o Nochevieja o bien comer en Navidad y Año Nuevo. Más allá de la Navidad, consejera, ¿qué otros recursos se les ofrecen a estas personas? ¿Qué otras novedades tiene este plan de la Junta? Pues aparte de las teleasistentes, la atención a través de los CEAS, de los equipos de promoción de la autonomía personal o incluso el tema de la teleasistencia avanzada con un módulo muy importante para la soledad no deseada. Es decir, la teleasistencia avanzada muchas veces cuando hablamos de avanzado nos vamos a los que son los dispositivos, a los que son los sensores, pero la palabra avanzada va más allá, va a ese seguimiento que se hace por parte de la administración de esas personas, esas llamadas que se les realiza para ver cómo se encuentran, para recordarles una cita médica o para pedírselo. En esta línea lo que estamos trabajando es en la Red Amiga, que también firmábamos ayer ese primer protocolo. Castilla y León, sobre todo en el mundo rural, es amplio, es extenso, es disperso y existen muchos recursos desconocidos. Y la mayor red que tenemos en el territorio para poder detectar estos casos de soledad muchas veces son las entidades, son las asociaciones del tercer sector. Entonces, a través de los servicios sociales, de las gerencias de servicios sociales y en coordinación con las diferentes entidades locales, se trata de que puedan detectar esos casos de soledad, de que puedan derivar también a diferentes recursos, pero a su vez de que puedan recibir también a personas mayores, a personas que viven en los pueblos, que viven en los pueblos más pequeñitos, y que se puedan incorporar a lo mejor a las actividades que se realizan en el pueblo de al lado, por poner un ejemplo sencillo. Entonces, hemos empezado a desarrollar toda esa red amiga. Ayer firmamos con la Federación de Jubilados de Castilla y León, que son más de 1.500 las asociaciones que forman parte en nuestro territorio rural, en este caso sobre todo. Y esa es la línea en la que queremos seguir trabajando. Los servicios sociales de Castilla y León llevan siendo líderes durante los últimos 10 años. Y eso es gracias a la colaboración, a la coordinación que existe entre la Junta, entre las entidades locales y entre las entidades del tercer sector. Y desde luego esa es la línea en la que tenemos que seguir yendo, la línea en la que tenemos que seguir avanzando. Dentro de esa línea hay otra medida que también se anunció ayer, que es esa puesta en marcha, que además comenzó en el día de ayer, que es el podcast del Club de los 60, que acerca las actividades a esta población a través de nuevas formas de comunicación. ¿Tienen acceso a ellas, consejera, o notan que a la población mayor quizá le cuesta más acostumbrarse a estas nuevas tecnologías? Pues nos sorprendería porque muchas veces la población mayor, la población de personas mayores, son los más expertos en el manejo de nuevas tecnologías. Cuando aprenden a utilizarla, son los que más se involucran y los que más acceden a ellas. Pusimos, hemos puesto en marcha una serie de podcasts, se irán colgando cada 15 días, están presentados por Concha Chamorro, periodista ya jubilada, y son sobre las inquietudes que tienen ellos, que tienen las personas mayores, las necesidades y demás. El primero que planteábamos ayer era sobre gimnasia, sobre mantenimiento de la forma física y demás, y están ya disponibles en la página web para lo que lo puedan necesitar y a disposición de todos. Los iremos colgando, como les decía, cada 15 días, pero si además hay algún tema que les puede interesar más, es trasladárnoslo y trabajamos en esa línea. Desde luego, una buena forma de que tengan acceso a las actividades que existen en Castilla y León para combatir esa soledad no deseada, y también para aquellas personas que no se encuentran solas, pero que quieren participar en todas las actividades destinadas a mayores de 65 años, y desde luego, la mejor noticia es la que nos da la consejera, sabiendo que esas personas mayores, muchas veces, en ocasiones, tenemos el prejuicio de que no se van a saber adaptar y son las que mejor se adaptan a estas nuevas formas de tecnología. Precisamente hablando de tecnología, ya hace algo menos de un año, conocimos en FITECU, en la Feria Internacional de Innovación y Tecnología, al servicio de los cuidados, celebrada en Villar de Ciervos, muchas de esas innovaciones tecnológicas y robóticas también, que permiten mejorar el cuidado de las personas con dependencia y también de nuestros mayores. ¿Se puede apostar, consejera, por la robótica, también para combatir la soledad no deseada, o hay riesgo de deshumanizar el contacto entre personas? A ver, las nuevas tecnologías o la robótica han venido para quedarse y lo que hay que hacer es que nos ayuden en nuestro día a día. Una forma de robótica son los Siri, los Alexa o la teleasistencia avanzada, que cada vez está más presente en nuestro hogar. Entonces, lo que hay que hacer son herramientas que ayudan en el día a día a las personas mayores, pero también ayudan mucho a sus familias, ayudan mucho a los cuidadores. Y esa es la línea, desde luego, de trabajo y la línea en la que vamos a seguir avanzando. Aprovecho, consejera, también, que está aquí con nosotros en los micrófonos de Vive Castilla y León para preguntarle, porque hablando de mayores, hoy en el Pleno de las Cortes de Castilla y León se debata y se vota la enmienda socialista a la totalidad de la ley reguladora del modelo de atención en los centros de carácter residencial y centros de día. Para entendernos, la conocida como ley residencial, ¿confían que se rechace esta enmienda y que la ley pueda aprobarse en el próximo periodo de sesiones? Sí, 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 yo, vamos, sí. La ley, el objetivo es que se pueda aprobar en los primeros meses del año. Es la primera ley de atención residencial que va a haber en nuestro país, que lo que quiere es blindar un nuevo modelo de atención residencial basado en las unidades de convivencia, pero también incorpora un importante sistema de calidad y de innovación en los propios centros o la eliminación de las sujeciones mecánicas y las sujeciones físicas de las personas que viven en la residencia. Se trata de poner a la persona en el centro de las actuaciones dándole lo que ella nos va demandando en el momento que nos va demandando. Ese es el principio, el objetivo básico de la ley. Es una ley que viene trabajada, que viene desde gran parte de consenso o con mucho consenso entre los diferentes actores que componen la situación, pues las residencias, los usuarios, los profesionales, los distintos colectivos, y viene también avalada por el Consejo Territorial de Servicios Sociales. Está totalmente alineada con el acuerdo que se aprobó. Así es que es una ley de futuro, es una ley buena para el sector, es una buena ley, sobre todo para las personas que viven en las residencias, ese nuevo cambio hacia ese modelo que pone en el centro real a la persona. Así es que pasaremos mañana el trámite de la enmienda a la totalidad. Empezarán las ponencias, se ha solicitado por parte del Grupo Popular la habilitación del mes de enero para trabajar sobre la misma y esperemos poder aprobarla a la mayor brevedad posible. ¿No nos da una fecha, febrero quizá? Es que no depende de mí, depende del trabajo que se vaya realizando en las cortes, pero bueno, podría ser febrero o marzo. Perfecto, bueno, pues con esa noticia de la aprobación de la ley que espera la consejera, que espera la Junta y que esperan los partidos que forman parte de ese gobierno autonómico, nos quedamos. Muchísimas gracias por atendernos, consejera, y por habernos explicado estas nuevas medidas del plan que ha puesto en marcha la Junta de Castilla y León, que ya tenía en marcha, pero al que se unen estas nuevas formas de combatir uno de los problemas que se tiene en la comunidad que es la soledad no deseada. Lo dicho, gracias consejera. Muchas gracias. El sector primario en Castilla y León es el protagonista cada mañana en Viverradio. Desde las 7 y 10 de la mañana de lunes a viernes Jaime Sánchez Cuellar te ofrece toda la actualidad informativa relacionada con la agricultura y la ganadería para estar al día. Vive el campo. De lunes a viernes cada mañana vive el campo. Aquí. En Viverradio. Estas navidades más vida. Regálate Viverradio. Vive Castilla y León en Viverradio. ¿Saben ustedes cuántas visitas recibe el British Museum a lo largo del año? Más de 5 millones. Lo que le convierte en el tercer museo más visitado del mundo tras el Louvre de París y el Met de Nueva York. Y dirán ¿y por qué en un programa de Castilla y León no se hablan de Londres? Bueno, pues porque 35 pueblos de montaña de nuestra comunidad se han unido a la iniciativa Mi Pueblo en el British donde un total de 280 municipios de toda España los pertenecientes a la Asociación Española de Pueblos de Montaña han retado al famoso Museo Británico a superar su número de visitantes en un mes. El que va del 11 de diciembre al 11 de enero. 30 días para lograr 340.000 visitantes que es el número que alcanzó el British en diciembre de 2022. Y a lo que van a contribuir los turistas de 12 localidades de León 9 de Zamora 1 de Burgos 3 de Palencia 2 de Soria otras 2 de Salamanca y 6 de la provincia de Ávila entre las que se encuentra Navarrevisca y con su alcaldesa que también es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Pueblos de Montaña vamos a hablar para que nos cuente el origen de tan peculiar iniciativa Leticia Sánchez del Río ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes ¿cómo estáis? Bueno, no sé ¿cómo se les ocurrió lanzar este reto tan curioso al tercer museo más visitado del mundo? Bueno, entre las acciones que lleva la Asociación Es Montaña una de las fundamentales es dar visibilidad a nuestros pueblos de montaña entonces ya en otras campañas por el Día Internacional de las Montañas el 11 de diciembre pues hemos realizado otras campañas de visibilización entonces en esta ocasión lo que hemos hecho pues ha sido un poco preguntar a nuestros vecinos ¿cuál les parecería que podía ser una iniciativa para celebrar este Día Internacional de Montañas y dar a conocer nuestros municipios entonces entre esas iniciativas pues salió la iniciativa del reto al British Museum y por eso es por lo que se presenta esta campaña Si no cumplen el reto se convertirán en objetos de museo ¿qué significa eso en concreto? Bueno, no nos planteamos no nos planteamos no ganar el reto al British Museum es un el número de visitas en el año el año pasado está en torno a 300 240.000 en el British y el número de visitas en el INE que tenemos registrado en todos estos pueblos de montaña que son 280 son como unos 352.000 entonces no nos planteamos perder ese reto pero también un poco lo que queremos indicar con esto es que efectivamente lo que no queremos es que nuestros pueblos se conviertan en piezas de museo que queremos que nuestros pueblos sean una alternativa viva no solo de visitas sino de habitabilidad y de proyecto de vida de muchas personas que pueden desarrollar sus proyectos de vida en estos pueblos de montaña y si el reto sale bien y lo superan ¿qué esperan que les dé del British Museum a cambio? Bueno pues a lo mejor esa consideración para nosotros desde luego lo importante lo importante de superar ese reto pues es de las visitas que reciben nuestros municipios y que puedan ser conocidos pues como puede ser conocido el British que sea un referente un referente de turismo natural de turismo sostenible que permite pues de poner en valor los recursos que tenemos en nuestros municipios pues como el British pone en valor pues todo el catálogo que tiene de pues de histórico arqueológico de arte de todo lo que tiene expuesto en el en el British pues nosotros tenemos la alternativa además pues en en unas visitas diferentes y en un turismo que ponga en valor por nuestros municipios más sostenible además y mucho más cercano por lo menos para todos los habitantes de Castilla y León ¿ya han recibido alguna respuesta del director del British de Mark Jones? Creo que no no tengo conocimiento que hayamos recibido ninguna respuesta la carta se envió supongo que bueno una iniciativa tan peculiar pues acabará recibiendo esa respuesta por parte del director del museo desde luego es peculiar y no sé si también es una forma algo cómica de denunciar ese expolio que en muchos casos ha hecho el British Museum en países como por ejemplo Egipto o también es una forma de poner a estos pueblos de montaña de España en concreto de Castilla y León a la altura de los tesoros de los que dispone el museo británico sobre todo la segunda parte el poner en valor los tesoros que tenemos en estos municipios de montaña que muchas veces tendemos a renunciar o a no poner en valor todo el patrimonio histórico arqueológico etnográfico que tenemos en los municipios cuando de verdad tienen un valor a la altura de las piezas o de las historias que ahora mismo se pueden ver en el British creo que sobre todo es un esfuerzo por visibilizar nuestros pueblos y el patrimonio tan rico y los tesoros que podemos catalogar que tenemos en estos pueblos de montaña salen más o menos si lo repartimos entre esos 280 municipios que participan a unos 1200 visitantes por pueblo un poquito más ¿confían en lograrlo en Navarrevisca? Sí bueno Navarrevisca puede ser a lo mejor en referente a pueblos pequeños dentro de los pueblos de montaña puede ser uno de los pueblos más pequeños pero sí confiamos que entre los 280 pueblos podamos llegar a batir ese récord y a superar las visitas del Museo Británico ¿y hay algún premio interno para el pueblo que más aporte? no en principio pues la además de como asociación pues tenemos pueblos de todo tipo pueblos más pequeños como os digo como Navarrevisca tenemos pueblos más grandes y lo que intentamos pues es entre el conjunto de todos pues sumar y aportar a esta iniciativa y que todos los pueblos pues podamos tener esa visibilidad Castilla y León de hecho representa un 12,5% de los pueblos participantes si por algo destaca desde luego alcaldesa esta comunidad es por su patrimonio y también en los pueblos de montaña sí desde luego bueno esta iniciativa sabéis la iniciativa es montañas pues surgió a raíz en el año 2013 a raíz de algunos alcaldes de montaña y algunos senadores que estaban en ese momento y es verdad pues que Castilla y León también por la orografía que tenemos pues tiene un porcentaje de pueblos de montaña amplios con lo cual es es normal que tenga esa representatividad también alta en esta asociación entonces sí desde el principio pues ha habido pueblos pues como Puebla de Sanabria como Murías de Paredes como Navarrevisca que han estado pues dentro de 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 esos promotores de la asociación de es montañas también por ejemplo pues Candelario ocupó una de las acciones que tiene la asociación para dar visibilidad a los pueblos como es la la acción de la capitalidad la ocupó en el año 2023 Candelario en Salamanca entonces sí pues está pues bastante representada la comunidad de Castilla y León dentro de dentro de las asociaciones montañas y desde luego que siempre se hacen muchas iniciativas y con buen criterio para dar a conocer ese patrimonio desde luego en este caso seguramente ganarán no sé si el reto pero desde luego seguro el de la más curiosa el de la más peculiar y el de la más original desde esta asociación de pueblos de montaña que ha retado al British Museum a tener más visitas durante el mes de diciembre y nos ha contado esta peculiar y maravillosa iniciativa la alcaldesa de un pueblo abulense como es Navarrevisca que pertenece a la asociación española de pueblos de montaña y a la que agradecemos que nos haya atendido en esta tarde de Vive Castilla y León muchísimas gracias alcaldesa ya para finalizar solo recuerdo también pues la página web en la que se puede visitar se puede conocer esta alternativa que es mipueblonelbritish.com y también la utilización del hashtag mipueblonelbritish que también cuenta como visita entonces bueno pues es importante también quien visite nuestros pueblos pues que participe también a través de este hashtag y que pueda conocer más cosas en esta iniciativa de esta iniciativa a través de de la página de la página web desde luego y animamos además a todos nuestros oyentes a que no solo por esta iniciativa pero también gracias a ella visiten los maravillosos pueblos de montaña que existen en Castilla y León y que además pertenecen a esta asociación muchísimas gracias de nuevo alcaldesa y mucha suerte con ese reto que estamos confiados en que seguro que lo consiguen gracias a vosotros Carlos Tabernero bueno pues alcanzamos la una y media de la tarde alcanzamos el ecuador del programa y nos marchamos a Palencia porque en esta provincia está Ampudia que es desde este sábado oficialmente uno de los pueblos más bonitos de España la localidad palentina se une así a esta red de localidades definidas como joyas del patrimonio rural del país y a cuya asociación pertenecen un total de 28 municipios de Castilla y León lo que representa casi el 25% del total de 116 municipios es decir casi uno de cada cuatro pueblos de los más bonitos de España pertenecen a nuestra comunidad entre ellos están Bonilla de la Sierra en la provincia de Ávila Caleruega Castrojeriz Cobarrubias Frías Lerma y Puente de Yemburgos Castrillo de los Polvazares Molina Seca y Peñalba de Santiago en León Candelario Ciudad Rodrigo La Alberca Ledesma Miranda del Castañar y Mogarráz en la provincia de Salamanca Ayllón Maderuelo Pedraza y Sepúlveda en tierras segovianas El Burgo de Osma Medinaceli Monteagudo de las Vicarías Llanguas Ibinuesa en Soria Urueña en Valladolid y Puebla de Sanabria en Zamora como han escuchado van ocho y ahí falta una provincia que es Palencia pero que como les decíamos al principio esa situación se ha subsanado desde este sábado con la entrada de Ampudia en la lista de los polos más bonitos de España y nos vamos hasta allí hasta Ampudia para hablar con su alcalde José Luis Gil buenas tardes alcalde Buenas tardes Bueno por fin entra Palencia en esta lista y es gracias a Ampudia supongo que es un orgullo ser el primer representante de la provincia en la lista de los pueblos más bonitos de España Por supuesto y bueno pues como alcalde de Ampudia es el pueblo merecido de Palencia para que entre el primero sé que hay alguno más hay uno más pero bueno es algo que veníamos ya embarazando durante la legislatura pasada y bueno pues esta vez hemos conseguido entrar en esta en esta asociación sí Convenía ya poner a Palencia en el mapa de los pueblos más bonitos del país Por supuesto que sí Ampudia y Palencia porque bueno Palencia tiene también un patrimonio muy importante pero bueno y ya como te digo empezamos por Ampudia que espero que se sume alguno más de Palencia porque sí que reúnen los méritos y bueno muy contentos de que hayamos sido los primeros por supuesto Precisamente hablaba de méritos ¿Qué exigencias tiene entrar en este selecto grupo? Bueno pues nosotros no hemos sabido muy bien las exigencias porque bueno pues se hace una auditoría pero tampoco estamos presentes ¿no? No estamos dirigiendo nosotros llevando a a los miembros de la asociación lo que tienen que ver sino que son ellos y bueno pues entre otras cosas pues que el pueblo esté en unas condiciones óptimas ¿no? Para bueno pues para ser visitado patrimonio por supuesto el cómo está el pueblo de cuidado ¿no? De que esté pues bueno acorde con con la época ¿no? Que se quiere representar aquí en Ampudia ¿no? Pues limpieza cómo tienen sus vecinos las casas cómo mantienen sus tradiciones y bueno pues yo creo que eso éramos ya el 100% porque nuestros vecinos para eso son muy 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 rigurosos Solo un 20% de los municipios para que sepan nuestros oyentes de todos los que solicitan pues logran entrar en esta red de pueblos más bonitos de España supongo que en ese sentido también demuestra que Ampudia está como decía bien conservado limpio y que el patrimonio tiene el realce que merece Sí yo siempre lo suelo destacar los vecinos son los que más culpa tienen de todo esto porque son los que ellos se mantienen sus viviendas sus casas sus fachadas sus ventanas yo lo digo siempre es un o sea ellos son los beneficiados porque bueno pues hay ayudas para ellos pero también son los perjudicados porque ellos tienen que mantener todo tal cual para que para que esto sea lo que es tienen que pasar también por patrimonio y tienen que tener muchos requisitos pero ellos como yo y como todos los que vienen pues estamos encantados de mantener nuestro pueblo así Algo de lo que se ha destacado desde esta asociación de los pueblos más bonitos de España para meter a Ampudia dentro de esta lista es que sus calles y plazas porticadas evocan al visitante a los tiempos del medievo supongo que eso es difícil de mantener alcalde ¿qué se puede encontrar el visitante cuando llega a Ampudia? Bueno pues es una sorpresa porque aquí en esta zona donde estamos que parece que estamos en el sur de Palencia donde en tierra de campos donde todo se ve a lo lejos y nosotros estamos entre tierra de campos y el monte Torozos estamos aquí en una falda en la falda de las laderas del monte Torozos pues bueno cuando vas entrando es cuando te vas dando cuenta de lo que vienes a ver porque desde cualquier sitio que vas entrando ya vas viendo pues nuestra colegiata con 63 metros de altura en la torre y nuestro castillo arriba del todo un castillo perfectamente conservado por la familia en Punta Leda la cual pues también también hay que agradecer que en su día Eugenio Pontanera al padre pues él hiciese el castillo de Ampudia para poner su colección de antigüedades un entusiasta de ellas pues también eso es lo que se percibe nada más entrar luego ya cuando andas por sus calles pues las dos calles porticadas que tenemos con unas digamos lo que llamamos aquí los postes ¿no? lo que sujeta lo que sujeta las casas que están entrelazadas unas y otras por dentro no se ven pero para para poderse sujetar esos apoyos que tienen siglos pues bueno ya te entusiasmas y lo único que haces ya es hacerte fotos con todo lo que pillas con todo lo que quieres y bueno pero vamos es una sorpresa Ampudia es una sorpresa ya lo escuchan la verdad es que alcalde escuchándole dan ganas de visitar esta localidad ¿no? y de conocer esas joyas arquitectónicas que tienen allí además de Ampudia este año han entrado en esta lista comillas en Cantabria Parauta en Málaga Trevejo y Trujillo ambos de Cáceres y no sé alcalde si harán algún acto de hermanamiento por ser los nuevos pueblos de esta lista en 2023 Bueno pues nosotros nos pilla de nuevos ¿no? no sé la asociación lo que pero no no estaría mal no es mala idea mira nos pilla de nuevo nos pilla un poco estamos todavía un poco bueno pues asimilando que hemos entrado aunque hemos trabajado mucho para ello hemos estado ya te digo que la legislatura pasada estuvimos trabajando por entrar bueno pues ya hemos conseguido ahora tenemos que asimilar todo esto y lo que tengamos que hacer lo que nos venga bien y lo que todo que sea beneficioso para nuestro pueblo y para todos los pueblos que están en la en la en la sociedad bueno pues lo haremos no pasa nada o sea todo que sea mejorar lo haremos para mejorar y con el resto de pueblos de Castilla y León que están en esta lista han hablado ¿les han pedido algún consejo antes de entrar para poder facilitar ese acceso o el hecho de ser el único de Palencia ha sido el de estar aislados a la hora de solicitar esta entrada en la lista de pueblos más bonitos de España no no yo tuve mi primer contacto con esta asociación o sea riendo de esta asociación pues con el con el alcalde de Puebla de Sanabria que bueno somos compañeros de partido y hemos coincidido en varios sitios y hablando con él pues nosotros pertenecíamos antes a otra asociación que bueno pues tampoco tenía no nos ha dado demasiado resultado ¿no? y bueno pues hablando con él dijo existe y tal y bueno pues ahí nos pusimos pues a indagar a mirar y bueno pues a a intentar conseguirlo a intentar edar es con el que he hablado más que con cualquier otra persona sí y les ha dicho si esto es como las estrellas Michelin que es más difícil mantenerse que entrar o esto va de manera diferente Sí él no lo dijo hablando con él sí son muy exigentes esto es exigente hay que mantenerse no vale decir ya estoy o me apunto y me ponen y me ponen en la lista y cuando me toquen no no esto es muy serio o sea hacen mucho estudio para ello y bueno y hay que mantenerse para seguir claro porque si no mantienes si no mantienes lo que lo que te ha dado el valor de estar ahí pues también igual que te colocan te echan desde luego para que el oyente lo sepa hay nada más y nada menos que 40 puntos que tiene en cuenta esta asociación como el cuidado del patrimonio el urbanismo la armonía del municipio la limpieza la conservación de las fachadas la circulación de vehículos el cuidado de zonas verdes bueno pues una larga lista de elementos que se tienen que cuidar y mantener en los pueblos para que entren dentro de los más bonitos de España ¿qué repercusión esperan que tenga en el pueblo? esta entrada en esta curiosa lista bueno pues la máxima sí que nos lo la propia asociación pues nos da una serie de no se puede garantizar garantizar todo al 100% pero nos da una serie de garantías y bueno pues nuestro turismo crecerá y bueno pues también podremos utilizar varios convenios que tienen con empresas y con y con bueno pues gente incluyente digamos ¿no? pues ellos tienen sus contactos sus convenios y podemos utilizar todos esos convenios claro está y bueno pues si nos crece el turismo que es lo que hemos pretendido desde que hemos llegado a la alcaldía hemos llegado al gobierno del ayuntamiento el aumentar el turismo porque creemos que bueno pues tenemos un patrimonio importante pues eso sería ya digamos que nuestra satisfacción máxima ¿no? ¿y está Ampudía preparada para recibir ese crecimiento de visitantes? bueno pues tenemos en Ampudía el número de plazas de hoteleras y tal a lo mejor no es grande pero para que nos hagamos una idea en Ampudía tenemos un hotel una posada de cinco estrellas de ahí más abajo ¿no? pero bueno o sea tenemos la hostelería pues bueno una hostelería razonable para la demanda que tenemos pero no quiere decir que no crezca porque bueno digamos que zonas o casas o que van a crecer los negocios tenemos porque Ampudía es un pueblo medieval tenemos muchas casas solariegas y bueno pues a lo mejor hay gente muy interesada en que esto funcione y que vaya más para arriba claro está pues desde luego Ampudía que estrena a la provincia de Palencia dentro de esta lista de la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España y agradecemos y felicitamos a su alcalde a José Luis Gil por habernos acompañado en esta tarde de Castilla y León y por entrar dentro de esta Asociación de Pueblos Más Bonitos de España pues nada muchas gracias a vosotros por haberme tenido en cuenta para esta presentación y nada decir a los oyentes que aquí estamos en Ampudía y que no se lo pierdan en Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para informarte para entretenerte para emocionarte con las voces más locales y los protagonistas más cercanos vive tu ciudad y provincia vive su cultura su música su actualidad su deporte sus géneros vive lo tuyo vive tu radio vive Castilla y León en Vive Radio con Carlos Tabernero Pues de Pueblo Bonito a Pueblo Bello y tiro porque me toca porque además y seguimos en Valencia en Carrión de los Condes también están de celebración han sido elegidos por los telespectadores de Castilla y León Televisión como el pueblo más bello de la comunidad en 2023 la localidad palentina recibió uno de cada tres votos el 33,7% de los 18.300 participantes que desde el pasado 26 de septiembre votaron en la web de pueblomasbello.es y que dejaron por muy poquitos votos a la localidad abulense de Candeleda en la segunda posición también participaron en el concurso otras siete localidades una por cada provincia de la comunidad Frías en Burgos Castrillo de los Polvazares de León Mogara de Salamanca Maderuelo de Segovia Berlanga de Duero en Soria Urueña en Valladolid y Puebla de Sanabria en Zamora pero entre todas ellas como decíamos los espectadores decidieron que fuera Carrión de los Condes el pueblo más bello de Castilla y León en 2023 y con su alcalde Luis Miguel Medina hablamos ya buenas tardes alcalde buenas tardes bueno que supuso que supuso le iba a preguntar por la celebración que supuso ese 15 de diciembre el conocer que habían sido elegidos por la gente por los telespectadores como el pueblo más bello de Castilla y León en este año pues sí había una gran expectación dentro del propio pueblo y de todos nuestros vecinos porque bueno pues hemos seguido la votación intensamente y día a día y en un principio pues todo el mundo daba por hecho que íbamos en segunda posición o sea que la satisfacción ha sido doble ha sido mucho más grande de lo que esperábamos eso lo iba a decir porque desde luego la competencia con Candeleda ha sido al milímetro por apenas un 0,2% de los votos se lo llevó en este caso Carrión de los Condes efectivamente así ha sido desde el principio de las votaciones pues Carrión siempre ha estado ocupando el primer lugar en el pueblo más bello y ya de los últimos días pues Candeleda se fue aproximando a nuestros votos y hubo un momento en que ya no se sabía qué pueblo iba primero porque Televisión quitó los nombres de los porcentajes de cada uno de los pueblos y estábamos un poco pues perdidos en la posición en la que íbamos emoción desde luego hasta el último segundo pero bueno en este caso con felicidad para Carrión de los Condes ¿cómo lo ha recibido el pueblo este nombramiento? pues desde luego ha sido una cosa muy intensa ha sido una satisfacción y un orgullo para todos los carrioneses y tuvimos una celebración muy buena dentro de la grabación que nos hizo Televisión Castilla y León acudimos alrededor de 100 carrioneses a la grabación del programa y luego pues la sesión aquí en Carrión fue también espectacular porque cuando llegó el autobús pues todo el mundo nos estaba esperando en la plaza nos tiraron fuegos artificiales y bueno hicimos una pequeña fiesta aquí en la plaza mayor a celebrarlo como merece desde luego y que se puede encontrar el visitante que se puede encontrar el oyente que ahora mismo está escuchando la sintonía de Viverradio cuando son las 2 menos cuarto de la tarde que puede ver en Carrión de los Condes que tiene de maravilloso para que sea el pueblo más bello de Castilla y León en este año pues bueno Carrión tiene muchísimos recursos como explicaba yo muy bien el día de la presentación de nuestro pueblo pues Carrión es cultura es patrimonio es gastronomía pero sobre todo el índice cultural que tiene Carrión disponemos de un románico puro del siglo XII muy importante a nivel nacional luego tenemos unos claustros renacentistas del siglo XVI en el Real Monasterio de San Zoilo nuestro entorno del río Carrión que es un entorno muy bonito un entorno natural excelente para poder reposar comer y disfrutar de todo él y luego tenemos muchísima actividad a lo largo de todo el año tenemos una escuela de teatro tenemos también un certamen de teatro nacional en los meses de octubre a diciembre en la red de teatros también estamos de la Junta de Castilla y León durante el periodo de marzo a junio y también quiero destacar esa ofrenda floral que se hace el día del corpus que es una alfombra de más de dos kilómetros donde todos los vecinos carrioneses se implican para hacer esta alfombra que ya la tenemos denominada como de interés turístico regional y queremos llevarla un poquito más arriba que sea de interés turístico nacional y no es para menos porque dos kilómetros de alfombra floral desde luego seguro que se puede encontrar en muy poquitos sitios de España ¿cómo esperan además que repercuta en el número de visitantes este nombramiento como el pueblo más bello de Castilla y León en 2023? pues hombre desde luego con un incremento de turistas yo creo que este título pues aparte de lo que es el propio reconocimiento el impulso turístico que nos puede dar a nuestra localidad es interesante y yo creo que puede incitar a muchos que desconocían donde incluso puede estar Carrión pues que vengan a visitarlo y pues ver de las bondades que tiene nuestro pueblo no sé si precisamente esto le supone un espaldarazo y un pensamiento o la posibilidad de entrar en redes como la que hemos hablado anteriormente de la asociación de pueblos más bonitos de España sí de hecho yo creo que bueno en una de las porque hay varias redes en una de ellas estamos y estudiaremos la posibilidad de seguir dentro de ella o incluso de alguna otra asociación que pueda haber pues para potenciar todavía más nuestra localidad y sobre todo para que Valencia y sus pueblos hemos hablado de Ampudia hemos hablado de Carrión de los Condes puedan aumentar su número de visitantes porque desde luego tienen un patrimonio maravilloso y que nos ha explicado perfectamente además como ya decía que hizo en la presentación su alcalde Luis Miguel Medina muchísimas gracias por habernos acompañado en esta tarde de Vive Castilla y León y enhorabuena por ese nombramiento que además supongo que al venir de la gente siempre emociona más muy bien pues muchísimas gracias a vosotros y de nuevo pues invitar a todos nuestros oyentes a que acudan a ver a Carrión y que efectivamente puedan ver que ha sido el pueblo más bonito de Castilla y León eso seguro que hará nuestros oyentes cuando quedan 11 minutos para las 2 de la tarde nos marchamos un segundito y ahora volvemos con más temas en Vive Radio tienes una cita con Robben Kutzi de lunes a viernes desde las 6 a las 8 de la tarde vive la música vive los éxitos vive el recuerdo vive el recuerdo vive Radio con Robben Kutzi donde vive tu música vive Radio es Navidad vive Castilla y León en Vive Radio con Carlos Tabernero bueno ayer el colegio de psicología de Castilla y León celebró en Valladolid la charla superar el cáncer después del cáncer dentro del ciclo psicología hoy que puede hacer por ti porque los psicólogos han vuelto a poner en marcha estas conferencias que recorren las distintas provincias de la comunidad para poder acercar la psicología a la ciudadanía y dotar a las personas de herramientas para afrontar la vida de forma más sencilla y precisamente para saber en qué consiste esta charla y conocer cómo afecta la superación del cáncer después de haberlo pasado vamos a hablar con la persona que estuvo implicada y que realizó esa primera ponencia con el psicólogo Antolin Yahweh experto en neuropsicología clínica y director del centro de psicología Mind System buenas tardes Antolin ¿qué tal? buenas tardes muy bien y agradecido por vuestra comunicación ¿qué pasa por la mente de aquellas personas que han pasado del cáncer y que no saben cómo afrontar esa vida después? porque supongo que la charla tiene que ver con esta realidad ¿verdad? efectivamente el título de la charla es superar el cáncer y desfueble el cáncer ¿por qué? pues porque hay muchas personas que efectivamente esa información traumática que genera el haber tenido cáncer una enfermedad crónica de esa naturaleza pues llega un momento en el que son dados de alta clínica desde el punto de vista de que el tumor se ha controlado por las terapias que les han aplicado ¿no? los médicos los oncólogos pero luego llega un momento en determinadas personas y no pocas que el cáncer se les instala en el pensamiento como si fuese un huésped que les habita de esto genera una insatisfacción tremenda en lo que es la vida psicológica de la persona como puede ser la relación con ella misma con la familia en el trabajo de cómo vive la ansiedad la angustia etcétera es decir aspectos psicológicos que se alteran que modifican van a modificar la conducta y luego otro apartado importante que tienen estas personas es que reviven las imágenes de aquel momento en que se generó el trauma por haber recibido la noticia de que tenía cáncer es decir parece que no ocurra nada pero por ese motivo superar el cáncer después del cáncer hay que hacerlo dentro de los test el abordaje integral para poder tratar esa información traumática que se ha quedado congelada que no lo han superado que no lo han reintegrado y en ese sentido pues desde ese punto de vista estuvimos hablando ayer en la biblioteca de Castellanio supongo doctor Yahweh que es importante especialmente para aquellas personas esto que comentaba de que se revivan esas imágenes de cuando se le dice a una persona que tiene cáncer será importante ese trabajo psicológico sobre todo para las personas que hayan recaído y que aunque hayan superado por segunda vez el cáncer seguro que tienen esas imágenes mucho más vívidas claro sobre todo es lo que he comentado antes o te he comentado antes son imágenes que quedan impresas en la memoria de tal manera que cuando son evocadas o vienen un daño exclusivamente por asociación con ideas o porque ves alguna imagen algún aspecto de ese tipo a partir de ahí la persona lo que hace es que revive la experiencia como si estuviese ocurriendo de nuevo otra vez entonces esto para la persona es una especie de tortura es una especie de martirio y el método que estuvimos explicando de cómo a través del método Man System se puede llegar al control a la superación y a la estabilidad emocional de esta situación es lo que necesitan estas personas cuando transcurrido un tiempo les ocurre esto que tienen una evocación que hay una manera de vivir el tiempo pasado como si estuviese siendo real como si estuviese siendo auténtico y desde luego es importante que la gente conozca ese tipo de recursos para poder superar estas situaciones que como comentaba el doctor Yagüe generan ansiedad generan muchas veces estrés a pesar de haber superado ya la enfermedad física por decirlo de alguna manera y agradecemos que nos haya acompañado y que haya explicado de esta manera todos esos recursos que pueden llevar a las personas a superar el cáncer después de haber superado el cáncer muchísimas gracias doctor Antolin Yagüe por habernos acompañado en la tarde de Vive Castilla y León gracias a vosotros un placer colaborar en Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para informarte para entretenerte para emocionarte con las voces más locales y los protagonistas más cercanos vive tu ciudad y provincia vive su cultura su música su actualidad su deporte sus géneros vive lo tuyo vive tu radio Vive Radio vive la Navidad vive la Navidad y como cada martes los últimos minutos de esta primera hora de Vive Castilla y León se los dedicamos a conocer las novedades las últimas noticias relacionadas con el patrimonio de nuestra comunidad siempre saludo a Daniel González pero hoy ocupa su lugar mi compañero Iván Álvarez ¿qué tal? y supongo que aquí estás a puntito de darnos más noticias ¿qué haces tú por aquí a menos 5? bueno pues apurando esta recta final del primer tramo de Vive Castilla y León ya preparados para contarles más cosas a los oyentes a partir de las 2 y cuarto pero no podíamos dejar escapar este espacio dedicado al patrimonio en Castilla y León por supuesto es que aquí en esta comunidad vivimos de ese patrimonio y vamos con un dato que preocupa Iván porque la lista de patrimonio en peligro en Castilla y León crece en 61 monumentos y ya supera los 400 una cifra que sin duda llama la atención y por ello debemos poner el foco en este asunto Carlos una parte del patrimonio de Castilla y León sigue en riesgo de desaparición así vuelve a ponerlo de manifiesto la lista roja de la asociación Hispania Nostra la cual incluye 404 monumentos de la comunidad después de que en lo que va de año se hayan sumado a esta relación 61 elementos de todas las provincias que se encuentran según la organización en riesgo de desaparición destrucción o alteración esencial de sus valores déjame destacar Iván antes de profundizar en esa lista roja que solo dos monumentos solo dos piezas se han incluido en la lista verde de Hispania Nostra lo cual marca el contraste una iglesia de Burgos está en esa lista verde y una fortaleza y un castillo de Soria pero como digo resulta muy significativo que en el conjunto de España han sido 151 monumentos los que se han incluido en la lista roja desde el 1 de enero lo que supone que una parte muy importante con esos 61 le corresponde a Castilla y León en concreto la comunidad acapara el 40% lo que permite pensar en el enorme potencial que posee en este ámbito más allá del estado de conservación en el que se encuentren los distintos elementos y si esto ha sucedido este año el resultado de analizar el total de monumentos que figuran en la lista roja no es muy diferente de 1.346 diseminados por todo el país los 404 de Castilla y León representan el 30% y siendo con mucho el territorio que más acapara sin ir más lejos Andalucía que ocupa el segundo lugar de la lista alberga menos de la mitad con 195 vamos a dividir por provincias comenzamos por Ávila donde hay tres se trata del despoblado de las torres de Gavilanes el castillo de Castronuevo de Rivilla de Barajas y el molino de los Méndez de Mijares en Burgos son 13 los elementos incluidos en esta lista roja la ermita de Santo Toribio de Oña la iglesia de San Julián de Caniego la iglesia de Santa Julita y San Quirico de Ormicedo la ermita de San Salvador de Tamarón el cementerio de San Esteban de Piedraíta de Muño la iglesia parroquial San Vicente Mártir de Andino Villacayo de Merindad de Castilla la Vieja la ermita de Villazorana de Villanueva la Lastra la ermita de la Virgen del Sol y el molino caído de Piedraíta de Muño el castillo de Rebolledo de la Torre el monasterio de San Francisco de los Reyes de Lerma el órgano barroco de la iglesia de San Martín de Busto de Bureva y los restos del monasterio de San Cristóbal de Ibeas de San Millán de Juarros coge un poquito de aire Iván porque vamos con muchos más ahora León el castillo de Alba de Llanos de Alba la ermita de Santa Marina de Celada de la Vega y la central térmica de Compostilla II de Cubillos del Sil también incorporados a la lista roja de este año de hecho la central térmica de Compostilla y el derribo de sus torres símbolo del potencial energético leones en el pasado despertó el debate político aunque finalmente se llevó a cabo la demolición en Palencia se trata del territorio que más monumentos ha incorporado este año a la lista roja con 22 eso es y ahora figuran en la relación el Priorato de la Quinta o la Granja de Balbuena de Pisuerga el conjunto de Palomares de Villamartín de Campos la Almenara de Corvejones de Villaumbrales la Almenara de Santa María de Becerril de Campos la Almenara de Antanillas de Villaumbrales la Almenara de Sagún el Real de Paredes de Nava el Complejo Minero de Hornillos de Cerrato el Puente Casa y Molino de la Escuela del Ramal del Norte del Canal de Castilla y así podríamos seguir hasta esas 22 pero vamos si te parece con Salamanca son 7 los monumentos en Salamanca vamos a destacar alguno como el Palacio de la Encomienda de Zamayón el Puente de Calzadilla la Balmuza de Carrascal de Barregas o el Puente de Aldealama de San Cristóbal de la Cuesta Segovia es el más destacado pero por lo bueno porque ha incorporado muy poquitos eso es solo son la Iglesia de la Virgen de las Ajegas de Cabañas de Polendos y el Órgano Barroco de Fuentesauco de Fuentidueña y en Soria la Iglesia de San Bortolomé de la Barbolla de Quintana Redonda la Atalaya de Vigilancia y Comunicación de la Cabeza de Enmedio de Monteagudo de Las Vicarias o la Casa Alta de los Carrillos Yáñez de Barbueno de Deza ¿En Valladolid tienes algún monumento nuevo? Podemos destacar el Monasterio de las Claras San Bernardino de Siena de Cuenca de Campos o la Ermita del Humilladero de Torres Carcela ¿Y en Zamora han sido 5? Han sido 5 destacamos el Palacio de Bustamante de Toro la Iglesia de Otero de Sariegos o la Estación del Ferrocarril de Castro Verde de Campos Bueno pues con toda esta información de los monumentos que están en esta lista roja del patrimonio agradecemos a Iván Álvarez que nos los haya traído Un placer Carlos Y ahora ya saben que le pueden escuchar a partir de las 2 y cuarto pero antes se quedan con los servicios informativos de Viverradio ¡Hasta ahora! ¡Gracias!